El presidente nacional del PAN, Damián Cepeda Vidales, informó oficialmente que la convocatoria para el proceso interno de designación de candidato al gobierno de Yucatán se emitirá en los próximos días. Señaló que luego de una serie de valoraciones cualitativas y cuantitativas y principalmente derivado del consenso entre los aspirantes, Mauricio Vila Dosal se perfila como el candidato formal del PAN al gobierno de Yucatán. El Consejo Estatal del PAN en Yucatán acordó solicitar el método de designación, por lo que desde el Comité Ejecutivo Nacional se iniciaron los trabajos preliminares en la búsqueda de la candidatura más competitiva. Cepeda Vidales destacó la gran labor del hoy alcalde de Mérida, que ha desarrollado un gobierno honesto, cercano a la ciudadanía y de resultados.